Desde Dona Fiori se enuncian algunos de los signos externos que apareja la fiesta de la Navidad y en ese sentido Alemania parecería ser el lugar en el que se originó la costumbre del árbol de Navidad, un abeto que data de la primera mitad del siglo VIII. Cien años después se decoraron los mismos para la celebración religiosa. Su significado es la alegría simbólica representada en objetos de colores que hacen hincapié a los regalos que las personas están por recibir. La estrella de Navidad simboliza grandes esperanzas e ideales e independientemente de la religión tiene el significado de compartir el firmamento, no importa la distancia que separe a los seres humanos. Las lucecitas tienen el significado de Jesús la luz del mundo, tantas y de tantos colores, grandes y pequeñas identifican a cada cristiano como luces del mundo. Las campanas lanzan mensajes en el aire. El nacimiento de Jesús es el gran mensaje que necesita ser anunciado y comunicado a todos. Los adornos coloridos que engalanan el árbol quieren significar los frutos del árbol vivo que es Jesús. Son los dones maravillosos que trajo su nacimiento, las buenas acciones de quienes viven él y como Jesús. El pesebre es el símbolo más importante, Jesús en un pesebre con la Virgen y San José. La Navidad es una fiesta familiar, no es un derroche sin sentido, es ante todo un encuentro con la familia.